Soy psicotomía, una silueta de luz Soy contradicción, a veces carabalos Cuento cuántas vidas he vivido hasta aquí Pero remoro solo una entre mí Soy psicotomía, soy un brillo oscuro Amo para el viento y luego transfiguro Cuento cuántas voces escuchabas a mí Pero no recuerdo mi razón de existir ¿Cuándo irá escapar? Hoy vi el viento que vendrá Afecté sin maldad El pasado que me marcará ¿Cuándo irá escapar? Hoy vi el viento que vendrá Afecté sin maldad El pasado que me marcará Soy psicotomía, una silueta de luz Soy contradicción, eterno en vicio y virtud Cuento cuántas veces no he logrado hasta aquí Pero remoro apenas una entre mí Soy psicotomía, soy un brillo oscuro Soy lo que me hizo entre presente y futuro Cuento cuántas vidas me quedan por mí Pero aún no encuentro mi razón de seguir ¿Cuándo irá escapar? ¿Cuándo irá escapar? ¿O vivir el viento que vendrá? Afecté sin maldad El pasado que me marcará Y ahora, escapar, o vivir el nido que verá Hacerte sin maldad, en el pasado que me marcará Soy mi colonia, una silueta de luz Soy contradicción a mis escarabones Soy mi colonia, soy un río oscuro Soy lo que resiste entre presente y futuro Soy dicodomía, una silueta de luz Soy contradicción a mis escarabones Soy mi colonia, soy un río oscuro Soy lo que resiste entre presente y futuro Soy dicodomía, una silueta de luz Soy un río oscuro Soy un río oscuro Así que la gente no них no puede hacer